Bueno, en este tutorial vamos a ver cómo hacer unos buenos acordes de tecno, acordes filtrados, acordes que se pueden encontrar en el house, en el tecno, en la música pop, pero ustedes lo pueden usar para lo que quieran que les guste. Entonces, cómo conseguir este tipo de acordes filtrados con esta base. Bueno, en primer lugar cargaríamos una pista MIDI con un operator, que es un sintetizador que se presta bastante para el diseño sonoro. Y lo primero que haríamos es hacer un acorde en calidad de menor. Por eso vamos a hacer DO, RE sostenido, SOL. Eso ya nos queda de esta forma para hacer más acordes en calidad de menor, que es de alguna forma la expresión que más se usa para este tipo de elementos, acordes menores. Puede ser de otra forma, sí, pero en general suele ser así. Entonces, hay varios parámetros. Primero, acá el algoritmo lo pasaríamos en vez de suma a FM y así le daríamos más estridencia, más complejidad a la forma de onda que vamos a usar, para después usar, para darle un sentido al filtro. Entonces, vamos a usar la primera forma de onda encuadrada, desde el primer oscilador encuadrada, y vamos a agregar lo que es un chorus, para modular un poco, un filter delay, que es lo que le va a dar tanto filtro como delay, y luego un autofilter, y luego, para limpiar un poco el sonido, o moldearlo, un compresor clásico, y luego un limitador. Vamos a apagar este, que ya está hecho. Vamos a darle un poco de reverb. Yo uso esta, que es un preset de RealPredade, de la Pro Convolution Reverb, que es una reverb de Max4Live, que viene con Max4Live, que no está basada en algoritmos, sino en reverse, que ya están pregrabadas, que se le agregan al elemento en sí. Entonces, bueno, muteamos la primera, que es la que ya está hecha, la segunda le damos play. Y lo primero que usaríamos es el filtro interno, que sería, si no me equivoco, sería Hi-Cut, sería Low Pass, es un Low Pass Filter, y lo bajamos. Y acá en Envelope le damos la envolvente al filtro. Fíjense que a medida que vamos haciendo, llegando al final del elemento, al que en definitiva queremos llegar, vamos obteniendo diferentes resultados, que de igual forma son válidos. Entonces podemos poner 50 de Envelope, podemos poner 75. Esta es una forma de onda que tiene un poco de estridencia por estos dos operadores FM que afectan a este primer filtro. Bueno, el Chorus, el FilterDelay, que hace lo suyo, le da tanto filtro como delay, va filtrando, tiene acá estos tres, digamos, filtros para diferentes situaciones de delay, y después tendríamos el Auto Filter con el que podemos ir jugando. Pero, de alguna forma, este Auto Filter siempre con, o no, pero en este caso, con el LFO, el LFO lo pondríamos en 100, y vemos más o menos en un cuarto, el RATE, o sea, el AMOUNT en, 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 el AMOUNT, acá dice, bueno, en 30, pero sería completamente el AMOUNT y el RATE en, en lo que sería en negras. Así, de esa forma, obtiene una modulación. Otra cosa importante es el SHAPE, la forma que le vamos a dar a este LFO que va a controlar a este filtro externo. Tendríamos el interno que está dentro de Operator y este externo como, que, que HALLETON lo cataloga como efecto. Entonces, para darle más, como más punch o pique o, o más ataque, eh, esta primera, segunda, tercera, cuarta, quinta forma de onda, eh, que sería, eh, el diente de sierra, no, tenemos, senoidal cuadrada, triangular, el diente de sierra, y bueno, este diente de sierra como invertido. Bueno, después lo que nos quedaría es bajar un poco el threshold, bajar el threshold, darle un poco más de ataque en el compresor, y subir un poco la amplitud. 5 dB estaría bien. Total, acá tenemos el limitador. el limitador, así se te hago, creo, en principio estaría bien. y bueno, lo otro que podríamos hacer es probar con más acordes menores en diferentes lugares del compás. Por ahí bajarle un poco el volumen. ¿Y por qué no probar con más acordes? ¿Y por qué no probar con más acordes? En diferentes tonos. El tomo de oído. La hora de un sprinkler. El tomo icono de lockup para ganar el botón , el centro de la gente se va a la caughtjetiva de broca Tremble de�� nervosa, va a ser complicado. Bueno, esos fueron los acordes para Tecno con Ableton Live Y bueno, espero que les haya gustado